¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos de vuelta a Smite y vuelvo a estar con Adalet aquí en Cuevita Gaming. ¡Buenas! Y nos vuelve a tocar un equipo de flojetes, flojetes. Sí, bastante flojo. Eres tú el más duro. Osiris. Nadie se cambia así que nos quedamos así. Vamos a ver que tienen los enemigos. Bastet, Nemesis... Ah no, Nox, perdón. Poseidón, Kubulgan y Nemesis. Pues tres mágicos. Y dos físicos, sí. Pero Bastet me da mucho miedito. Me gusta mucho Bastet. Con ese salto de voy hago lo que me da la gana y luego salto para atrás. Sí. Buen jungla. Ya. Y yo... Mio. Hostia que rápido. Sí, esta vez ha ido más o menos rápido todo. Voy a maxear la 2 Y ahora pues Vampirx Rude Y hacia Cronos Pendant Y en vez de ponerme las botas De momento Me voy a pillar algunas potencetes De mana De mana Este tío no suele tener problemas de mana Vamos a llevar full vida Y para adelante Nuestro equipo no había más magos, ¿no? No No Pues nada, limpiaré minions A ver, mi idea es sobrevivir para sacarme Al menos El pendiente que son 500 nada más Y 1500, vale Necesito sobrevivir para conseguir 2000 de pasta Hombre, luego ya Lo siguiente seguramente será Tauti Pero Tauti ya es mucho más caro No son 1400 Sino que es 1400 Más 600 Más esto que valdrá como 1000 y pico Así que Sí, Tauti son Creo recordar 3.150 Somos 4 contra 2 Deberíamos presionar Venga Esta está muerta La ulti de Kukulkan aquí Hostia, 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 hostia Pues no, soy yo el que está muerto No, aquella murió ya Ya, pero no la maté yo Y a mí sí me mataron Bueno, ya ha salido Por suerte a bajos niveles sales muy rápido Se te oye mucho el soplido, tío A ver si puedes Voy, voy En su equipo Tampoco tienen curadores No, no No Hostia, me han reventado Ahora ya no se oye, ¿no? No Hostia, 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 hostia Me la he comido, era... Vamos a poner pociones Oye, nos están dando bien pa'l pelo, eh Que bueno, ha caído el Poseidón ahí Hostia, ha estuneado Tienes que comprar las... del César Si Están muertos Están bastante jodidos, eh Si nos conseguimos acercar, les puedo tirar petardos en la cabeza Tíraselos ya, llegas Es que no tengo, estoy recargando Y quiero quedarme con dos al menos, para tener la posibilidad de fallar Ya sé si estos petardos, entre que los tiras y tal, tarda bastante Ahí está Uy, uy, uy Toma eso, Bastet Uy Cuidado Ulti Coño, buena double kill esa Ay Le han pillado a este tío Ah, pues no le ha hecho nada Si, le han cogido, pero tampoco le ha hecho nada Coño A ver, me cargo estos minions Bueno, ahora ya van mejores las cosas, pero... Vale Vale Cuidado con Kulkan, que puede meter la ulti que le gusta mucho y... Kulkan está muerto Si, le he matado yo Nox Fuera Uy, mira Poseidon como está Cuidado a esta tía que se ha lanzado aquí Nemesis No, 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 te mata, te mata Ya, ya, ya Voy muy mal A ver si me pudiera cargar a esos dos Le ha petado la torre, ¿sabes? Poseidon, acércate Toma, y me dan una muerte Y ahí esa se la queda la torre Me dan una muerte que se ha hecho la torre, pero como yo le he dado el último toque Vale Venga, vamos Me queman ¿Esto es nuestro, no? Sí Hostia, la comida ¿Cómo lleva esa mierda? Podemos ir a por la torre, yo creo ya, eh ¿O no? No, 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 ni de coña Pues se vuelve que está dentro Mira, ahí está comiendo ¿Esto es nuestro, sí? Toma esa Bastet Pues no le he dado ¡Ay, ay, ulti, ulti, ulti! Como le gusta esa ulti, macho Atrás Uff, estoy muerto, estoy muerto Ah, me mataron Bueno, tengo los 3000 que quería Por otro lado Y se lo lleva, me cago en Dios Uff, necesito vida Ah, coño, si solo necesitaba 2000 Bueno, pues ahora vamos a ir a por la vara de Tauti Y aparte nos vamos a ir por el... Por las maras Estoy muy muerto Ups, se me olvidó comprar más... Pocioncillas A ver, vamos, voy a intentar enchufarle a Bastet Que está un poco lejos Bueno, no está tan lejos Cuidado ulti Pues el hijo no está muerto, vale Pues el hijo no está muerto, vale Me he equivocado, le he echado la 1 en vez de la 2 y se la ha llevado a Artemisa, pero bueno No pasa nada Hostia, está tocadísimo Lo ha dejado, lo ha dejado bastante mal Cuidado Uff, fuera Que mal, que mal, que mal Me está destrozando este, así que... Vaya por esto Les estoy fideando cosa buena Bueno, están bastante por detrás, eh Uff, ¿estoy yo solo o qué? ¿Por detrás de qué? De... De lo que podrían O sea, tampoco es tanto fe Bueno, ha caído uno nuestro Fenrir que se ha suicidado, pero los suyos están jodidísimos Menos Poseidon, pero Poseidon es bastante más débil que los otros Vale, buenísima ¡Ay, ay, ay! La ultima, me la como Hostia, tío Mira como están Ya, 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 yo voy Hasta luego Te los haces, eh No puedo entrar porque muero Pero te los haces No, para nada, no, no, no tengo vida Estaba bien, pero... Nada ¡Mira como está, joder! ¡Qué rabia! ¡Mira como está! Estoy muy por debajo en niveles Vale, hasta luego Gracias el Fenrir que ha servido de... de cebo Pero les está fedando esa mala a Fenrir Ahora sí que... Fenrir les está... ¡Vamos a ver! ¡Hostia! 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 Me habían comido muchísimo, eh No Kogulkan está muerto Pues se ha escapado No, no se ha escapado No 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 Cuidado Kogul Sal, sal, sal A ver, estos minions son cosambios No Hostia, como me he dejado Hasta luego La que está tocha suya está muerta, eh Así que... Tenemos ventaja ahora En niveles Hasta luego Otra fuera Hostia, Kogulkan Y otro fuera Nivel 20 Venga, yo 13 ¡Hostia! Me ha tocado un 2 Y me ha destrozado Y me ha destrozado No creo que... Voy aquí... Fuera Estás destrozando, cabrón Si, no... Es que estoy francotirizando con la ulti Cada vez que veo uno tocado Estoy... Teniendo suerte y... Y... Habilidad colocando las hostias donde quiero Y... Me está saliendo, eh No, yo debo con esta no puedo Si, si... Ya ves que si no puedo Madre mía Bien, Fenrir Cuidado que está ahí, eh Uff Si... Si... ¿Y eso? ¿Para quién? Cuidado Cuidado, Kogulkan Nada menos ¡Ah! Esto es muy tocado, eh Joderillo Cómo mola poder usar ultis Cuando no tienes otra cosa Para reventar... Minions, macho Minions... Es que... Cada 4 segundos la tienes, tío No, todavía no porque... Pues sí, 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 ya tengo... Todo al máximo No, son 10 segundos, me parece ¿Para tener un disparo? Si, 10 segundos O sea, 10 segundos por disparo Nox está jodidísima Pero la que me preocupa es Nemesis Me borra de un tiro Bien, Ferran Cuidado, cuidado, cuidado Nada, imposible He hecho la dobles ahí He hecho la dobles ahí Pero nada más Si me dará para esto... Lo malo es que ya está el 20 Así que necesito que vayáis Creciendo porque yo contra esa tía No puedo hacer nada O sea... ¿Con quién? Contra Nemesis Vale Se cargan la torre, eh Me han matado Hostia Bastet ahora, ¿no? Si, me ha cazado con... Con eso, pero bueno, no pasa nada Iba siendo hora Tenía bastante pasta Gema de Tauti Y voy a ir a por algo de lo que roba pasta A ver, esta no Esta tampoco Un poco Nuestro Ur lo ha dejado de jugar Así que... ¿Pitagorem o Bancroft? Bancroft A ver... Un down Ya lo tengo a tope Así que voy a ir por el Bancroft Y la siguiente Vamos a ver... Un Fenrir por la que te has salvado Vamos a ir por la... Gym of Isolation Que para esta tía yo creo que nos va a venir bastante bien Nos vendría bien la penetración Pero solamente contra Nox Así que tampoco... Prefiero la Gym Que... Desconecta... Baja un poquito el... La velocidad cuando les damos Bien, la Ranger Bien... A ver... Necesito matar a esa tía No, pero no sabe mis intenciones Estaría bien tío, eh... Un modo que... Que fuese en plan asalto Pero que solo permitiese escoger del mismo panteón ¿Sabes? En plan... A uno le toca Grifus y al otro... Que se yo... Egipcios Puede que haya diferencia... Mucha diferencia entre unos y otros El torbellino de Kukulkan... Si dejas que te de... Uff... Si, si, si... Mierda... Me han matado... Me han matado... Vamos bien... Buena la Revenger... Fenrir va uno trece... Sabes... Vamos... La tienes... Tírale la uno o algo... O la dos... No tío... No la tengo... Mira como esta de vida... Ya, ya lo se... Voy, voy, voy... Es que me viene Poseidon... Aaaaah... Voy a morir... Tírale a dos... La que no te tienes que llegar a esta... Tira a dos... Buena... Buenísima... Es que estaba hecha... Esa estaba hecha ya... Vamos... 30-36... Y muy equilibrados en oro... Y... Los dos tenemos la segunda terra intacta... Así que... Puede estar bien la cosa... Lo que pasa es que ya no soy... Ya no soy determinante... Sabes... Y Fenrir sí que está siendo... Yo creo que bastante determinante... En ese sentido... Cuidado ulti... ¡Aaaah! No llega... ¡Uff! Venga, venga, vamo... 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 ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Guau! ¡Muero, muero! Sí... Y va por Nox... No estaba haciendo nada, no, 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 ahora nos están jodiendo bastante, eh. Hostia, me ha dejado jodidísimo esa de Kukulkan. Aunque eso me da más poder mágico ahora. Tómalo en la boca, le ha caído un pedrón en la mocha, chaval. Creo que tú irías por aquel. Sí, vamos. Vas. No, no. ¿Qué hacen esta gente? Es que no puedo yo contra esa en cuerpo. Ya, 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 ya. He pensado que se te seguirían. Artemis se ha quedado aquí, Fenrir por la locura. Vale, Fenrir, cuidado. Es que iba eso, bien. Aquí va Posidon. No me hace nada. No, es que ahora últimamente... O sea, si vas protegido la de Posidon no es tan... dura. Lo que pasa es que es como muy inmediata, ¿no? Y te mete ahí unas... Hostias bastante duras. Mira, mira, mira Bastet. Hostia, está esta tía aquí. Cuidado que tenéis atrás... Exacto. Ulti. Buena, buenísima. Venga. Esa es la peligrosa. Toma esa Bastet. Uy, se le ha esquivado. Cuidado. Adiós Bastet. ¡Ah! Mira como se ha quedado. No, no se ha quedado de ninguna manera. ¿Por qué se ha muerto luego? No sabemos. A ver, Kukulkan. Toma esa. Hasta luego. Y esto también. Uff. Esa es más dura. Como se notan las armaduras que se ha puesto. Me ha paralizado. Pues he ido muy decidido. Sí, pero están en desventaja. O sea... Sí, ahora sí. Ahora vamos delante. Tío, tiene que morir. Está nada. Dios. Ahí muere. ¿Qué coño? ¿Por qué? He tirado un pedrolo y ha desaparecido en la nada. Ahí está, muerta. Fuera. Y estoy extremadamente forrado. Te la está sacando bastante, sí. Sí, pero bueno. También estoy jugando muy conservador, ¿sabes? Te pillo, te mato. Mira que ha sido. Venga, buenísima. ¡Cuidado! 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 Por los pelos. Mira, mira. Fenrir va a desaparecer con ese torbellino nada más. Ese torbellino me parece tochísimo, eh. ¿Eh? Se te queda enganchado ahí si estabas y... Mírale, mírale. Ay, mira, mira. Me la comí. Me ha quitado unos 600 puntos de daño. Cada una de mis ultis quita ahora mismo unos 450, 500. Sí, a mí igual. Me ha quitado una barbaridad. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada, muero. Ay, 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 ay. Se va a hacer una cuádruple. Te va a coger. Sí, me va a coger. Bueno, G-Move Isolation. Voy a vender esto. Y ahora que nos cogemos. Cuidado, aguanto bastante. Nos van a tirar la torre. No. No. A ver. Magical Power. Podría subir aquí. Y el Fénix... También. También. Ahora este le esfera un poco. Hostia, ¿nos hacen el Titán en serio? Sí. Pues qué lamentable. Vaya derrota... Más absoluta. O sea, se han hecho torre Fénix y prácticamente Titán. Hostia. Hostia, me han medio estuneado. Ay. Y encima están recuperando mucho, no sé por qué. Venga, Fenrir atrae a alguien. ¡Ayuda! Toma, te ha traído bien. Venga. Y Fenrir muerto también. Pues... No, no, les echamos. Vale, sí, están fuera, están fuera. Tírate, ¿no tienes nada? Uff. Sí, tengo, sí. Vale, muerto. Nos hemos salvado por los pelos, ¿eh? Sí, lo que... Si os dais un pelín de prisa, tiráis el Fénix. Tenéis... 20 segundos, un pelín más. No, no, no. El Fénix no llegamos. Es que estos minions son durísimos, tío. Ya lo sabes. Ah, pero... Tienen torre todavía. Ah, aquí está la torre, coño. Claro. No me acordaba. No, no. Si tuvieran torre fuera, sí que las jodíamos vivos, pero... En cargo de los minions... Hostia, no, no. La torre cae facilísimo ahora. Claro, por eso lo digo. La torre es un segundo. No, no. Pero al Fénix no llegamos, ¿eh? Hay que aguantar. Os vamos a intentar esperar. Sí, estamos llegando ya. Cuidado, ulti. Se la comió. Artemisa. Fenrir, ¿qué haces? ¿Dónde va Fénrir? ¿A quién se tiene que traer a nadie? A... A morir. Vale. Hasta luego, Fenrir. Hostia, no. Me lo ha comido yo. No, Fenrir. Menos mal. A ver, Fenrir. Con cuidadito. Elige a uno y le matas. Mierda. Ese es tu trabajo. No, se ha escapado. Cuidado, ulti, ulti, ulti. Fenrir. Uf. Vale, son uno menos. Vamos. Son dos menos. Vamos, vamos, vamos. Buenísima. Nos los hacemos, ¿eh? Y tenemos Fénix ya. Se ha quemado en mi... Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la nuestra, ¿eh? O ahora o nunca. Un minu... Treinta segundos tenemos. Madre mía, no les dejan ni salir. Bueno, ahí vienen nuestros minios ya. Vamos. Vamos. Vamos, entro. Fuera, Titán. Vamos. Sí, 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 sí. Fenix, fuera. Vamos a por el Titán. Titán, 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 chicos. Titán, chicos. Todos al Titán. Echarle toda la mierda que tengáis. Está fuera. Fuera. Partidaca, ¿eh? Me gusta mucho. 50-50. Que siempre queda guapísimo. 50-50, tío. Sí. Ha estado bien. Ha estado bien. Ha estado muy bien. 32 minutos. Tiempo correcto. Tiempo justo. Vamos a ver. Fenrir mal. Artemisa bien. Yo bastante mal. Y de su equipo... Nemesis es la que nos ha jodido. Por cierto, he subido a... Mastery level 1 con Agni. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, también... También, también... Es verdad que... La verdad no se han puesto una defensa y... Íbamos casi todos físicos. Que claro, también... ¿Quién iba a prescindir, no? Je. Bueno, al final... Su Nemesis tampoco tan bien. En el... Comparado con Bastet, Kuku Kahn. 14-13-14. Que ha muerto menos. Y tiene muchas más asistencias, pero... Pero bueno. Bueno, está guay. Está guay. En fin, chavales. Espero que os haya gustado. Y chavalas, por cierto. Y... Nos vamos a la próxima. Eh, hay que tener esperanza, ¿no? Chao. Chao, chao.